Aplausos 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 y ah 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 No eres con Dios cantando El más guapo en verano Que la mañana baila Cementera Donde vivo cuatro siglos musicales Y el viento Resuelvo a vos Que tiene el entorno de tus tales Bien, Pablo Buenas noches a todos Bienvenidos a lo que son Diapero, a la ciudad de la banda A la gente de la banda, muy buenas noches A la gente de todos los barrios de la banda Del barrio de Bajo de Berti Del centro argentino, de Los Lagos Del centro, de toda la gente de la banda Bienvenidos a todos A este hermoso festival Gracias a la comisión Por invitarnos a compartir Nos vamos a despedir con la chacarera En nombre En nombre de Pocho García del Bajo Marcito Silva En la percusión Del barrio Gerarquizado Pocho del barrio Salido Chiri Tevez Del centro argentino Héctor Pérez Que ha bailado Del barrio Quilmes De la ciudad de la banda Las chicas Que han bailado También voy a pedir un aplauso Y ahora también quiero invitar A otro bailarín de la banda Coquito Lastra Esta última canción Dedicada a todos Baile de brujos Vamos a hacer palmitas a todos Bajo de un algarroval ¿Quieres escucharte hoy día? ¿Quién resiste en Salamanca?